Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cárdenas Matanzas y este joven intentó abusar de dos señores mayores para quitarle los mandados de la bodega. Fue detenido por los vecinos de la localidad y como siempre las autoridades no aparecen hasta una o dos horas después. Mira aquí. Increíble señores, esto sucedió a plena luz del día y delante de cientos de personas que estaban en una cola. Cuánta hambre debe haber estado pasando este joven para intentar robar mandados de una bodega. Mire aquí otro asalto, esta vez a un extranjero. En esta ocasión un joven intentó robarle la cartera a un turista y es atrapado por el pueblo. Y como siempre las autoridades del régimen nunca están cuando las necesitas. Es gracias al pueblo y no a ellas que se lograron evitar estas dos fechorías. Ahora tú quieres saber a qué se dedican las autoridades mientras esto sucede, mientras no cumplen con su trabajo. Bueno, mire aquí como se encuentran reprimiendo y acosando a los cuentapropistas. A los que están luchando por buscarse la vida. A los que sí tienen los alimentos que el régimen le niega al pueblo. Mira ahora aquí como le decomisaron todo a un grupo de vendedores que se encontraban ganándose la vida en Alamar. Mira esto es lo que está pasando ahora mismo en Alamar, mira. Reprimiendo a los trabajadores por cuenta propia que lo único que buscamos son los frijoles de nuestros hijos. Yo soy ya de mí, Hortensia Vargas Torre, para que me salgan a buscar. Eso es lo que hacen aquí, mira, eso es lo que hacen. Eso es para que lo publiques y lo mandes a las Naciones Unidas. Para que vean cómo está viviendo el pueblo, el poco pueblo que trabaja en este país. El poco que paga sus impuestos, que anda por encima de la ley como se debe. Eso es lo que nos hacen, mira. Con guagüita y todo de turismo, mira. Para que ustedes vean. Aprovecho esta pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y como lo venemos denunciando todos los días en el programa. Estos represores viven de lo que le quitan al pueblo. Son los mayores ladrones que hay hoy por hoy en Cuba. Si eres cuentapropista en Cuba, solo tienes dos opciones. O sobornar al represor o dejar que te decomisen la mercancía. Y todo esto se lo lleve el represor para su casa. Sea el dinero o la mercancía. Mire ahora lo que sucedió en una localidad de La Guinera. El jefe sector de esta localidad intentó decomisarle a un niño un pomo de aceite que traía. Pomo de aceite que acababa de comprar en la bodega. Y en este caso, como en los dos primeros casos que te expuse en el programa de jóvenes intentando delinquir, el pueblo le salió a paso al ladrón. Y con éxito lograron evitar la fechoría de este delincuente. Solo que este no fue detenido porque es comunista y tiene permiso de robar. Los policías pueden ser policías, pero cuando el pueblo tiene la razón hay que callar. ¿Hasta cuándo uno va a dejar que te pisoteen? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar que te pisoteen? ¿Qué pisoteando y pisoteando a las personas como si fuéramos animales? Así es como tenemos que hacer con estos represores. Salirle al paso. Que te están matando de hambre. Están matando a todo un pueblo de hambre, señores. Quieren vivir de lo que te están robando y no les importa que tú no tengas nada que comer. Mira ahora aquí las colas que tienes que pasar tú para poder conseguir algo de comer. Colas en las que tienes que dormir de un día para otro, para el otro día poder alcanzar algo. Y aquí hay madres con bebés en brazos, señores. Y lo más indignante es que esta cola no la están haciendo por pollo, por carne puerco. La están haciendo por perritos. Mira ahora aquí esta otra cola kilométrica que se armó en la tienda de Cuatro Caminos para comprar pollo. Y después de estar esperando todo el día para comprar pollo, salen y le mienten al pueblo. Y les dicen que no hay pollo para vender. Fue tanto el disgusto de los que allí se encontraban que armaron una clase revuelta que hicieron que les vendieran el pollo. Ven al pueblo por la mañana ahí pasando hambre ahí para decirle a esta hora, a esta misma hora, a esta hora. No van a dar pollo, no le van a dar nada. Aquí en Cuatro Caminos viene el cerro. No hay sistema. No hay pollo. No hay pollo para que después te digan que no hay pollo. La gente grabando siempre ahí. No hay pollo. Gracias. Se dio el perro aquí y apareció. Y es que la vida del cubano constantemente está corriendo peligro. Hemos visto desde que comen la basura porque no tiene que comer, hasta el que vive en la calle o el que le cae un balcón en la cabeza. Mire ahora aquí este caso, donde un edificio que en el pasado ya se derrumbó, aún quedan las paredes casi que a punto de caerse. Y abajo están viviendo cubanos que se encuentran en situación de caer. Cubanos que se encuentran desamparados por ese régimen y que han encontrado en este lugar un refugio para resguardarse. La posibilidad de cada cual, a lo que pueda resolver, lo que pueda hacer en este lugar y ellos viven de este modo. Pudiendo caerse unas paredes esas, que eran otras edificaciones, que son un piso más arriba. Pero mira las condiciones que están en esas paredes, eso se va para abajo y puede marcar a estas personas que conviven aquí abajo. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme te quiero pedir que si te gustó el programa nos dejes un like y compartas la transmisión. Chao, nos vemos. Bye, bye.